Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video de la serie de Conejos y Land 2, estamos en un nuevo episodio Y dirán, oye Daniel, pero que es lo que ha pasado aquí en tu casa, de tu web y casa, donde estas ahora, que es esto Pues muy fácil, ya les explico, pero primero recordarles de que comenten bastante para llevarles un saludo en el siguiente episodio Y pues si es así, se llevarían un saludo, y bueno, un saludo aquí también para Jovan que esta por acá, es un crack y nada Y bueno gente, pues como ven estamos por acá, lo que les quería comentar es que con ayuda de Jovan, que es esta persona que esta por acá, que es un crack Así que bueno, un saludo para Jovan, y con ayuda de TheNatorLol, más que todo, que fue el que me ayudó a construir mi casa, esta es mi casa Y pues ustedes no se lo creerán, dirán, oye Daniel, pero que ha pasado aquí, como que tu casa, si tu tenías una ucubicasa, que era horrible Pues si, si me ayudó, y ahí esta Jovan saludando Bueno, vamos a entrar un poco para enseñarles por acá, este caballo me lo ha dado, ven pasa Jovan, pasa, pasa, a ver, pasa bro, pasa, ahí estamos Cerramos aquí la puerta, este caballo me lo ha dado mi compañero TheNatorLol, que pues, bueno, Jovan es un poco, un poco travieso y agarra el caballo Y bueno, los que les quería comentar, tenemos por acá los cofres, que tenemos por acá el cofre super lleno, lo tengo que ordenar fuera de cámara Tengo un montón de minerales, tengo por acá algo de obsidiana, que me lo ha dado TheNatorLol, que pues me lo dio para el portal y pues para la mesa de encantamientos Y tenemos también 6 esmeraldas y por acá 6 diamantes, que por eso es que se llama diamantes, no es porque vayamos a conseguir diamantes Que bueno, vamos a intentar conseguirlos, pero aquí tenemos ya 6 diamantes Y bueno gente, pues nada, les quería comentar eso, ya estamos de vuelta en el canal, por cierto, porque me lo habían cerrado, como saben, por 2 semanas Y bueno, lo hemos recuperado nada más 2 días, hemos estado inactivos, lo hemos recuperado sin ningún problema Y por acá, como ven, estamos en la segunda planta de mi casa, que pues esto lo ha hecho, bueno, lo hemos hecho con ayuda de TheNatorLol Que como ven, por acá tenemos el balcón hacia afuera, con una cama, que no sé por qué está la cama ahí, pero está Y como ven, pues por acá tenemos esta parte, que es como la entrada del segundo piso, por acá tenemos otras escaleras Y acá lo que quiero hacer gente, ustedes dirán, oye Daniel, pero por qué tienes eso así Pues quiero hacer aquí como una cúpula de vidrio, va a ser algo súper increíble, o sea, eso lo haré pues ya en otro episodio Con ayuda de TheNator y de Jovan, y lo haremos en llamada, hoy no estoy en llamada, porque no tengo el segundo dispositivo para grabar Pero pues, ya cuando lo tenga, pues sin ningún problema, iremos a hacer la cúpula Y ahora sí, vamos a la mina, que es a lo que vinimos el día de hoy, y nada, eso de allá abajo lo tengo que quitar en algún momento Pero, por ahora lo dejaremos, porque es una señalización para la cúpula Cerramos para que el caballo no se escape, y ahora no tengo ni idea a qué mina vamos a ir O sea, déjame preguntarle a Jovan, a qué mina vamos Porque yo, no tengo ni idea, he jugado muchísimo, se los digo que he jugado demasiado en el servidor Hemos aplanado aquí esto, que bueno, estamos en otro lugar donde estábamos antes Pero, vale, vale, yo sigo a Jovan, yo sigo a Jovan, que Jovan sabe de minas Jovan se ve que sabe de minas, y... y nada, pues seguimos a Jovan Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, vale, 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 vamos a hacer una bajando, pues perfecto Eh, pues nada, me hubiese dicho un poco antes Jovan Eh, bro, no me he traído, no me he traído el... no puede ser, que no me he traído picos Que no me he traído picos Hermano, me voy a quedar sin pico en cero coma Bueno, aquí Jovan va bajando, eh, yo lo voy a ir, eh, alumbrando un poco Así que nada, lo iluminamos por acá Y... bueno, nada, pues cuando consigamos algo, les iremos mostrando Bueno, pues conseguimos algo de hierro, eh, a ver si Jovan, eh, me explica Bueno, si Jovan me da un permiso, eh, vale Lo que les quería comentar también, es que la espada de diamante que tengo Eh, la crafteamos con los diamantes, que hice una mina Que eso lo van a tener en el canal de TheNatorLol, vayan a seguirlo Eh, hicimos una mina en su canal, en un directo Que pues, eh, ya les habré anunciado Y... y nada, pues, está su canal en la descri... Bueno, no, el canal de TheNator, trataré de dejarla en la descripción Si no se me olvida, pero, nada Vayan a su canal, eh, que como digo Es un crack, vamos a aplicar aquí algo de hierro Que también hay por acá arriba, así que nada Picamos aquí algo de hierro Eh, bueno, lo está agarrando Jovan, pero no pasa nada Eh, es increíble gente, o sea Jovan, eh, acaba de salirse del real Me acaba de dejar solo, bueno, vamos a hacer la mina Solo, que era lo que habíamos pensado Eh, no tengo ni idea de donde estamos Y tampoco tengo ni idea de como es que vamos a llegar hacia abajo Pero bueno, aquí tenemos aquí nuestras escaleritas Eh, Jovan, en cualquier momento espero que vuelva Porque como no vuelva, hermano O sea, me acaba de hacer una vendida acá Me dijo que sabía donde es que estaba una mina Y me acaba de llevar a... No tengo ni idea de que es esto O sea, estoy picando hacia abajo Pero bueno, eh, nada Jovan igual es un crack Eh, pues nada, está bien Eh, por lo menos Ojo, ojo, conseguimos mina gente Conseguimos una mina Eh, vale, creo que allá abajo hay agua Si no me equivoco Así que nada, nos tiramos Y alumbramos Tenemos por acá, como digo Una primera mina Eh, vamos a ver que conseguimos por acá Hay algo de lava Atrás había hierro Así que nada, vamos a picar Algo de hierro Y hacía falta Hacía falta venir a una mina Pues ya tenemos también casa Eh, incluso en el próximo episodio Pues díganme ustedes Que es lo que quieren que haga Pero probablemente haga una colaboración Con TheNator y Jovan Que son unos cracks Y pues son los que más me han ayudado Así pues en la serie Y nada, pues les tengo que agradecer Porque son los mejores A ver, vamos a picar aquí el hierro Que, bueno Picar debajo del agua Tarda 384 años Pero mi jugador aquí Parece que es el mismísimo Campeón de buzo del mundo O sea, que no se ahoga Bueno, igual se va a ahogar Dentro de nada Pero yo espero que no se ahogue pronto Vale, ahí está Ahí está Que es un crack Es un crack ¿Vieron cómo nos ha llegado? Bueno, vamos a concentrarnos en la partida Pero Tampoco me cuentes tu vida Vale, vamos a seguir investigando por acá Conseguimos más hierro Está bastante bien el hierro Bueno, bueno, que esto ya ha sido explorado por alguien Que esto ya ha sido explorado por alguien Pero bueno, no pasa nada Vamos a llevarnos aquí el hierro Que se habrá dejado la persona que investigó esto Nos llevamos aquí uno de hierro Por acá atrás creo que vi también hierro Aquí está Ah no, que es oro Esto es oro, ¿no? Esto creo que es oro Ah, por cierto Le han cambiado el pack de texturas a la serie Que muchos estarán diciendo Bueno, que se ve diferente al anterior Pues sí Es que le han cambiado el pack de texturas Y ahora se ve un poco mejor Pero creo que sí es oro Si no me equivoco Sí, ya tenemos oro Tenemos algo de hierro también A ver si seguimos consiguiendo algo por acá abajo Eh, y nada Como digo Creo que esto lo investigó ya alguien Vale, sí Esto lo investigó alguien Eh, pero bueno Habremos Se habrá dejado algo quizás Eh, a ver Si conseguimos algo de De minerales Alguna cueva No consigo nada Pero bueno Conseguimos una mina gente A ver ¿Qué conseguimos por acá? Carbón Perfecto Tenemos carbón Que no tenía nada de carbón Y está bastante bien Porque el carbón estaba Un poco escaso O sea, me dijo Nator De que tampoco tenía mucho carbón Y pues yo tampoco es que tenga demasiado Así que nada Eh, bueno Es que sí tenía bastante Pero me craftee como 400 antorchas Que habrán visto Que estaban frente de casa Y me he quedado sin carbón Así que nada Hay que picar algo de carbón Porque carbón no tenemos Joder Qué gran historia Tío Me emocionaba y todo Vamos a picar aquí Un poco de redstone Que tenemos Eh, no pensaba picarla Pero es que no consigo No consigo más nada Y pues he dicho Bueno, vamos a picar Algo de redstone Que no está nada mal Picamos aquí Y nos llevamos todo Este redstone Eh, a ver si lo agarramos Ahí está Y nada Voy a empezar a picar Por acá en línea recta A ver que nos conseguimos Y no sé O sea A mí como digo Me está gustando demasiado Jugar este servidor Me lo estoy pasando súper bien Y ojo Que conseguimos acá Creo que es hierro Eh, vale Sí, es hierro Vamos a poner aquí Una antorcha Y por cierto A la casa también Le hemos dado un toque Con los cristales Que los cristales Los hemos puesto De color azul Pues porque saben Que el canal Es de color azul O sea Es como el color principal Del canal Y pues lo he puesto En color azul Y se ve bastante bien Y se ve bastante bonito Desde fuera Pues nada Nos seguimos llevando Un poco de hierro Eh, me voy a quedar Sin pico en nada Así que voy a tener Que craftear otro pico Pero bueno No pasa nada Tenemos aquí Una mesa de crafteo Nos haremos un horno O algo así Eh, alumbramos un poco Para que vean Alumbramos acá Y nada Seguimos picando ya Eh, se nos va a acabar el pico Como digo Y nos craftearemos Otro pico Porque si no No podremos hacer más nada Pero nada Eh, poco a poco Aquí hasta que se acabe Ahí está Se ha acabado Y vamos para acá atrás A esta parte Para poner aquí La mesa de crafteo Y el horno Para pues craftearnos Otro pico Así que nada Nos crafteamos aquí La mesa de crafteo Ahora nos crafteamos Un horno A ver donde está el horno Aquí está el horno Eh, ya estaría Lo ponemos por este lado Y el horno Le vamos a poner algo de carbón Eh, bueno Algo de carbón Tampoco es todo el carbón A ver, escucho Escucho esqueletos Pero no sé dónde están Eh, no tengo ni idea A ver si pues por acá habrá algo Eh, es que no Como les digo O sea, hemos explorado Muchísimo fuera de cámaras Eh, o sea Las minas y todo eso Y pues ya no queda Casi nada que no hayamos explorado O sea, bueno Vamos a regresarnos Para no perder Eh, nuestro hierro Porque pues si me pierdo Ahí sí que sería Ya lo último O sea, yo diría Bueno muchachos Que hasta aquí Ha llegado el video de hoy Lo único que hemos conseguido Lo vamos a perder Eso no puede ser Ya tenemos 3 de hierro Gente ya Pues no voy a seguir Calentando hierro Porque pues tampoco es plan De quedarse aquí 48 horas Vamos a craftearnos un escudo No, si nos crafteamos el escudo No me daría para el pico Vale, entonces pues no No nos vamos a craftear el escudo Nos crafteamos aquí Eh, el pico de hierro Que habíamos planeado Y ya tendríamos pues aquí Otro pico Para seguir picando Ahora voy a ir Hacia esta dirección A ver si conseguimos Como digo Algo de minerales Porque no estoy consiguiendo nada Y no sé O sea, a mí me gustaría conseguir Como digo, diamante Pero pues parece que Va a ser imposible O sea, redstone Que no quiero agarrar en este momento Quiero algo de hierro O de oro incluso Eh, a ver dónde estoy No tengo ni idea De dónde estoy hermano Vale, vamos por acá Y no sé O sea, me gustaría conseguir Una cueva natural Una mina Pero no consigo nada A ver, por acá ¿Qué hay? O sea, por acá no han explorado Bueno, es que no han explorado Porque no hay nada, Daniel O sea, ¿quién va a explorar Hacia una pared? Algunos centímetros más tarde Ojo, ojo Que ya vamos ahí full iron, eh O sea, vamos con full hierro Además el gorrito de navidad Daniel ya ha pasado navidad Ya lo sé Pero yo sigo con el espíritu navideño Yo soy el que le da color a la serie Entonces pues seguimos con el espíritu navideño Y a ver qué conseguimos por acá Porque quiero conseguir algo, bro O sea, ya llevo como 488 horas Dando vueltas Y no consigo nada Solamente lava Y casi me caigo Picamos aquí algo de carbón Que es lo que hemos conseguido Eh, no tenemos más nada Bueno, aquí la grava Que me va a caer toda encima Y Daniel no queremos eso Bueno, bueno Que aquí hay más grava, hermano Hay demasiada grava Que parece el mismísimo Eh, hay un bioma de grava también Que bueno Pues eso es lo que parece Bueno, bueno Creo que encontramos una mina Eh, sí, sí Una mina sin explorar Bueno, una mina sin explorar Daniel Que son como 5 bloques de carbón Y ya Vale, el Jovan se fue O sea, Jovan Jovan, hermano O sea, si estás viendo este video Jovan Me hiciste una vendida Pero bueno, bueno No pasa nada No pasa nada, Jovan No pasa nada Igualito te queremos Vale, encontramos algo de lápiz lazuli También por acá Tenemos también bastante carbón Eh, yo creo que con este carbón Pues estaría suficiente ya O sea, también le podríamos dar un poco a Nator Porque Nator me ha ayudado bastante Diamante 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 Bueno, gente Bueno, gente Lástima al Nator Que... Bueno, al Nator no Al Jovan Que se acaba de perder los diamantes Esto no es diamante Tranquilos Esto es lápiz lazuli Ya lo sé Pero... Y bueno, bueno, bueno La grava aquí La grava La grava está un poco juguetona Eh, la grava está un poco Como que te mata Cuando no te des cuenta Vale, no Pero mira, gente Diamante Esto creo que es diamante Si no me equivoco Bueno, sí Si no me equivoco No, o sea Esto es diamante, gente Ya hemos conseguido dos diamantes Así que está bastante bien Seguimos consiguiendo Un poco de diamantes Y pues ya tenemos también hierro Tenemos carbón O sea, yo creo que Oye, la mina La mina ha hecho su efecto Estoy bastante contento Además, pues ya hemos vuelto en el canal Ya no son activos del canal Yo creo que hemos hecho Más de lo que yo esperaba Eh, sí Hemos hecho más de lo que yo esperaba Porque hemos conseguido diamante Que eso ha sido increíble, gente Además, estoy un poco contento también Por lo del canal Por todo Y bueno, a ver si no me quemo A ver si no me quemo Que eso ya sería increíble Bueno, aquí hay más carbón Eh, seguimos picando un poco de carbón Que está bastante bien, como digo Y... No sé O sea, ya yo creo que Pues podríamos Eh, salirnos un poco Pues ya hemos picado bastante carbón Hemos picado dos diamantes Así que nada Voy a intentar salir Voy a hacer un pequeño corte Y ya cuando vayamos Eh, saliendo O encontrando algo de Bueno, algo de salida Iba a decir Cuando encontremos la salida Pues le mostraré un poco Y si consigo pues Diamante o hierro O algo así Pues también le mostraré un poco Algunos centímetros más tarde Por acá está Lily Que es la Una de las administradores Del server Que pues nada Es la que me ha invitado Así que un saludo para Lily A ver si me responde A ver si no me responde Porque bro Me acaba de clavar un visto O sea, es que no me ha respondido Y bueno gente Pues nada A ver si salimos en algún momento Eh, porque yo Ya me estoy un poco Como que traumando Con la grava Hermanos, hermanos Hermanos Que hay muchísima grava Que alguien me explique O sea, no tengo ni idea Bueno gente Bueno gente Ojo acá Que hay una salida Hacia arriba Así que nada Empezamos a construir Hacia arriba Eh, a ver si logramos salir Eh, vale Lily me... Bueno, bueno Ya voy Lily Ya voy Ya voy Calma, calma Si puede salir Espera que voy a salir A terminar de salir De la mina Y... Voy, voy por allá A ver, a ver si logramos salir Para que Lily salga en el video Bro, o sea Ya quiero salir de acá Vamos a poner una antorcha Eh, vale Creo que ya estamos cerca Creo que ya estamos cerca Esto es la tierra Así que nada Yo creo que ya Pues deberíamos salir Vale, ya estamos afuera Menos mal que hemos salido Eh, porque ya me estaba Agobiando un poco Jovan pues No se ha ido O sea, no se Se fue Vale, le he dicho a Lily Que vaya a mi casa Eh, ya estamos pues Por acá, por afuera Así que nada Ya vamos a despedir el video Estamos por acá Y vale, ya ya sé Donde estoy Eh, vale Hacia allá estaría La casa de Gamer Uplay Que hemos dicho Aquí está la casa de Nator Hacia allá está la de Jovan Y aquí está nuestro casote No es bueno, bueno Me quedo sin comida Me quedo sin comida Despidiendo el video Vale, que aquí está nuestra casa Y me encanta Me encanta como se ve ahí También la terraza De la parte de arriba O sea, eso Eso me encanta O sea, el segundo piso Es mi favorito A ver si Lily llega Y despedimos el video Vale, pues aquí está Lily Así que nada Despedimos el video por acá Un saludo Espero que le haya gustado Este episodio de la mina Un gran saludo también para Lily Que es la organizadora de Pues de la serie Vayan a su canal Y así pues Eh, aparecen Eh, bueno Ven todos los episodios Que ha subido De la serie Y nada, pues así Que sí Ya esto es todo por hoy Espero que le haya gustado Vayan a su canal Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio De Conegosiland Gente Adiós 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 Adiós